¿Qué mierda es esto? Tiervis de chocolate ¿Qué mierda es esto? A ver, a ver, vamos a ver ¿Qué onda? Dale Rocklets Amigo, hay cosas que no he comido desde hace mucho Y hay cosas... Amigo, los Hamlet Muy malos, los probé hace poco de vuelta Y muy malos, los Hamlet No tienen gusto a nada, no tienen gusto a chocolate No tienen gusto a nada los Hamlet ¿Chocolate en rama? Yo que vengo de Ushuaia De la Patagonia puedo decir Idolfo Hit Ah, estos los he comprado bastante seguidos Para mí están épicos Igual, el que más me gusta es de Almendra Los Hardcore son para zafar un tiempito nomás Esto jamás... Amigo, esto hace geones que no los veo ¿Siguen existiendo? Bueno, los Ferrero Roger son riquísimos Pero viste cómo son esos Son los chetitos, los Hamlet Todos ahí en malos, amigo El Kinder hace mucho que no pruebo uno, pero puedo decir que está bueno Ahora, el Bonomón blanco me gusta más que el Bonomón normal, eh Ah, el Marroc Codinés El Capia, muy rico el Capia Soy muy fan del Capia yo No banco, cómeme las pelotas Esto según mis gustos El Chocolate Águila es más que nada para un... O sea, el Chocolate Águila este es amargo Pero lo usás más que nada para una chocolatada o algo así Bueno, los Hardcore ya dije que zafan O sea, tipo, no podés esperar mucho El Tortuguita, boludo, hace... Amigo, este no lo pruebo hace mucho Así que me voy a llevar mi experiencia de chico Y para mí de chico era Buenardo Los Tortuguita, amigo Sigue existiendo el Tortuguita, boludo O yo estoy demasiado viejo La Bananita Doica Nunca fui fan de la Bananita Doica, amigo Nunca fui fan de la Bananita Doica yo Nunca me gustó la banana Les juro, con la mejor, eh Para mí es muy me la Bananita Doica Bueno, el Dos Corazones está... Lo voy a dejar en épico, el Dos Corazones Porque tampoco he comprado mucho Ni me han comprado muchos El Block, acá Amigo, yo me acuerdo que antes venía Ustedes por ahí eran muy chicos Pero antes los Cofre del Block Venían, venían dos nomás en su momento Después vino una barra más larga De tanto romper las pelotas Después vino la otra barra más larga Y después cayó el Blocazo Que era un kilo de Block Y vos decías ¡Sí! ¡Dame más chocolate! Amigo, yo soy muy fan de estos Va, no sé si son los mismos Pero estos, estos mentolados Estos chocolates mentolados me encantan Eran, va, no sé Estos son los de Felford He probado unos que son ingreses Era tipo un reloj La marca, no sé qué mierda era Las había traído mi vieja Me acuerdo, en Ushuaia Y eran muy ricos, boludo O sea, es una marca de chocolates Que tiene un reloj, boludo Es ingresa Las vaquitas Nunca me gustó esto, boludo Demasiado dulce de leche No hay nada que arruine Una mierda Lo voy a dejar como una mierda Todo lo que tenga un exceso Totalmente degenerado De dulce de leche Arruina un chocolate Para mí, eh Yo soy más fan de la tita Que de la Rhodesia La Rhodesia Después de que cambiaron el paquete A ese paquete de plástico Se volvió insípida La Rhodesia La Rhodesia antes venía con una medio De aluminio Venía con un paquete de aluminio Me acuerdo Después la cambiaron a este paquete de plástico Y se hizo insípida, boludo No sé dónde Los Rocklets Tengo un amor-odio a los Rocklets Yo, boludo Tipo como que nunca son suficientes Rocklets Bueno, en mi vida he comido muchos Rocklets Así que lo voy a dejar en buen ardo El cofer con Rocklets Me parece bastante inferior a los Air Así que lo voy a dejar como que zafa Porque ponerle Rocklets Es ponerle chocolate Encima de chocolate Para mí parece una pelotudez Los M&M Uh, muy rico los M&M Las pocas veces que lo he probado Son buen ardos Los KitKat No me parecieron tan O sea, me parecen buenos No me parecen a locura Como los definían cuando llegaron Es más, me gusta más este El Shot Me gusta Me gusta más Ah, lo tengo entre Bueno, lo voy a dejar en la misma escala Uh, el Nugatón Va, este no Me gustaba mucho el Nugatón ¿Cómo mierda se llamaba? Va, puede ser que sea este Va, el Nugatón común me gustaba El que era rojo Buen ardo Buen ardo el Nugatón No, no era rojo Era amarillo Bueno, el Mantecol No hay nada que decir O sea Idolfo Con los Milka Tengo un drama también Estos Estos Ah, y este es muy rico amigo Este es Idolfo Este es Idolfo Este muy bueno Buen ardo Y este es el común Buen ardo, sí Pero el de Jogurt Es riquísimo Por algún motivo Con los Milka Tengo este drama Que los Milka Oreo No me gustan a mí Tipo Los tengo ahí Como que zafa El Milka Oreo Todo que sea Milka Oreo Zafa para mí Pero hasta ahí no más Me gustan más los Milka comunes Este no sé Este no sé si es el común O el de dulce de leche Claro, a mí me gusta más este Eh, Snickers Jamás comí No conozco Eh, este tampoco Este tampoco lo probé Y eso me es mentolado Este no sé qué es Tampoco El Paragüita Eh, amigo El Paragüita te da una sensación Son unos hijos de puta El Paragüita era muy rico El Paragüita es riquísimo, amigo Pero dura muy poco Dura muy poco Los zapitos de chocolate También eran muy ricos Estos también eran ricos Pero los habré probado Con toda la furia dos veces Porque eran carísimos Así que los voy a dejar Como buenos y ya está Se acaba el toque El paraguas Sí, boludo Eso es una sensación horrible Estos jamás me gustaron Los shots Estas porongas Jamás me gustaron Eh, este chocolate Minsky Era el que te acompañaba Las malas Era el barato Era el barato Era el barato El que te acompañaba Las malas Cuando no tenías plata Los bocaditos Toffis No tengo ningún recuerdo De haberlos comido Como este Mecano Que no lo conozco Eh, este Amigo No sé qué obsesión Tiene el Milka Con las Oreo, boludo Pero yo tipo Después de la segunda Que sacaron Tipo el Alfajor Oreo Te banco nomás O sea, el Alfajor Milka Oreo Te lo banco Pero hasta ahí nomás Después del resto Ya está, hermano Estos no los conozco Ah, estos de licor Amigo Tengo una anécdota Muy divertida de esto ¿De este de licor? Eh, de este Tengo una anécdota Muy divertida Una vez mi viejo Eh, yo teniendo Once años Mi viejo pidió Que le traiga Bocaditos de licor Eh, cuestión Yo fui a los chinos Y no encontraba Esos bocaditos de licor ¿Viste? No entendía ¿Saben qué le traje A mi viejo al final? Le traje una petaca, boludo Le traje una petaca De wiki Mi viejo Estaba chocho Les juro, boludo Les juro En vez de comprarle esto Le compré una petaca De wiki Que tipo pelotudo Era una excusa Para tomar Amigo Mi viejo Vino buscando Cubre Y encontró Sí, sí, sí Estaba re feliz Mi viejo Con la petaca De wiki No me acuerdo Qué petaca era Algo de tres criollos A ver, lo voy a buscar Chocho el viejo Sí, sí, sí Creo que era esta No sé, amigo Era algo Algo que tenía tres cosas Supongo que era esta La que le compré No sé cuánto salía La verdad Pero mi viejo Estaba chocho, boludo Uh, ese No, sí Tiene la pinta De ser una poronga Esa es de calidad No, entonces no es esa Porque era uno barato Era uno barato Pero me acuerdo Que tenía tres cosas No sé si eran tres gauchos O algo así, boludo A ver, whisky argentino Voy a buscar Whisky Un W no era Ah, sí Era ese, amigo No es para tanto Tipo sale 1800 pesos ahora Ponele que en su momento Salía 40 pesos No sé 30 con toda la furia Era este Era este Criadores se llamaba Criadores No me salía el nombre Era ese Sí, sí, sí Y mi viejo estaba re feliz Estaba re feliz Y bueno Yo en vez de traerle esto A mi vieja le gustaban mucho esto Pero yo A mi hija más me gustaron Una mierda Una mierda Porque tenían gusto a whisky O sea O sea Mi viejo re contento Porque esto tenía gusto a whisky Justamente Después de esto No los conozco Este sí me acuerdo Pero lo habré comido Una vez sola En mi puta vida Y me gustó Pero como no sé Lo voy a dejar como de zafa Ponele que la última Encima la última vez Que probé uno de estos Fue en Ushuaia Boludo Así que date una idea Y ustedes se preguntarán ¿Cómo mierda Pasé con una botella de whisky A los 11 años? Bueno Al chino no le importó mucho Me preguntó ¿Para quién era? Y yo le dije Para mi papá Y conocí a mi viejo El chino Así que Se dio cuenta Que era para mi viejo Y no para mí Que yo era un buen pibe En ese momento Bueno Así quedó mi tierris Amigo Los chocolates en rama Es lo más delicioso Que existe Que se yo No soy muy fan De lo dulce Tampoco así Mi opinión puede estar Completamente errónea A la de ustedes Pero que se yo Yo lo veo así No sé de comer Muchas cosas dulces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!